Valle, Pintuco, Universidad del Valle, operadora de Proyecto SIAC, Fortalecimiento Superior del Ministerio de Educación Nacional, Hyundai Mobile. Transforma Pacífico, el programa 2, que te hará vibrar, sentir y gozar, con el corazón. Mis queridos televidentes, bienvenidos a este primer capítulo del 2021 de Transforma Pacífico. Desde el Fondo Regional Valle Cocano en los 15 años les queremos dar la bienvenida. Hoy estamos desde otro lugar mágico en el barrio San Antonio, Casa Níspero. Un hotel boutique que queremos invitarlos a conocer y a disfrutar. Como ya es tradicional, la primera nota de los días miércoles, Rap Pacífico, Pacífico Una Nota. Disfrutemos el programa el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo Pacífico Una Nota, el espacio de actualidad para conocer todo sobre nuestra región. Nuestra región avanza de manera conjunta en la gestión de ultracongeladores para apoyar el Plan Nacional de Vacunación, que se espera iniciará el próximo 20 de febrero. Entre los avances están la gestión de un ultracongelador por parte de Azocaña para el Valle del Cauca y otro de la Universidad Cooperativa Campus Pasto para el Departamento de Nariño. Agradecerle a la Universidad Cooperativa al señor rector. Seguiremos con las capacitaciones a nuestras heces, a los alcaldes y alcaldesas en todo la logística para hacer este planteamiento tan importante como es iniciar esta actividad como es el Plan Nacional de Vacunación. Está listo para que en el momento en que el Gobierno Nacional nos entregue cualquier tipo de vacuna estamos preparados para iniciar la jornada de vacunación. Y para ampliar nuestra nota, hoy con nuestro gerente Camilo Lloreda nos acompañan invitados muy especiales. Veamos. Un feliz día para todos los televidentes. Bienvenidos a este espacio de la RAP Pacífico. Hoy, como siempre, con dos invitados de lujo. Por un lado, le doy la bienvenida a la doctora Claudia Calero, presidente de Azocaña. Y también le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Víctor Hugo Villota, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Pasto. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Buenas tardes, Camilo. Un saludo especial a la doctora Claudia Calero. Queremos contarle a la amable audiencia, hay unas entregas de unos congeladores que se han dado a los departamentos del Valle y, por supuesto, al departamento de Nariño. La primera pregunta que les quería hacer es, ¿cómo fue posible contar con esos ultracongeladores? Camilo, pues nos topamos que en nuestro centro de investigación, en el laboratorio de biotecnología, tenían un ultracongelador muy reciente y que podríamos ofrecerlo a la gobernación con el objetivo de contribuir a que el plan de vacunación en el Valle del Cauca pues fuera definitivamente un hecho. Este equipo tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de unas 50 mil vacunas. Doctor Víctor Hugo Villota, cuéntenos, en el caso de la Universidad Cooperativa, ¿cómo fue este proceso? Nosotros en ese proceso permanente de renovación de nuestra infraestructura física y tecnológica, hicimos una adquisición en el mes de junio del año pasado de un nuevo ultracongelador. Inmediatamente, en el mes de noviembre, se supo de las necesidades de este tipo de ultracongeladores. Nos pusimos en contacto con el señor gobernador del departamento de Nariño, el doctor John Rojas, y lo pusimos a las órdenes de ellos. ¿Qué creen que podría venir después de esto, por parte de las entidades que ustedes representan, en el marco de ese esfuerzo? Definitivamente, para salir de esta situación, para hacerle frente a la pandemia, para contribuir a la reactivación, se requiere la suma de todos. Lo que hemos visto es acompañar a las regiones donde nosotros tenemos área de influencia para que ese plan de vacunación sea posible. Me refiero específicamente, es necesario que las regiones revisen cómo va a ser la logística, cómo va a ser esa incorporación en el territorio para poder que las vacunas lleguen a las personas que han sido priorizadas. Tiene toda la razón y creo que es muy buen punto de partida lo que ustedes están haciendo en este año. Doctor Villota, cuéntenos un poco, ¿cómo va el panorama? Estos son momentos de grandeza, estos son momentos de trabajar unidos articuladamente, todos para contribuir, cada uno desde sus espacios, desde sus fortalezas. Es muy importante seguir trabajando de la mano en procesos unidos de reactivación económica. Usted lo sabe, nos hemos unido con diferentes instituciones públicas, privadas. Lo que se necesite de nuestra infraestructura física, de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros expertos investigadores está al servicio del Departamento de Nariño y de la región pacífica. Muchas gracias, doctor Villota, por la propuesta. En ese marco, no me resta también sino adherirme a todas estas palabras de ustedes y ofrecimientos. Nuevamente, mil gracias a nuestros invitados y a nuestros televidentes. Muchísimas gracias por estar aquí semana tras semana.